Vamos a pasar a otra información. Educación demanda a Yomel El Meloso. Yo creo que debiera meter los presos a ese muchacho. El Ministerio de Educación demandó al intérprete urbano Christopher Fernández, mejor conocido como Yomel El Meloso, por el tema del video de sacato escolar. La querella vía la consultoría jurídica del Ministerio de Educación fue dirigida al Procurador Fiscal del Instituto Nacional. El Ministerio argumenta infracciones del Código Penal Dominicano Ley 103-03 al Código del Menor y a la Ley de Drogas 50-88 por la incitación del uso de drogas. Explican que han recibido numerosas denuncias que indican la existencia del video de sacato escolar donde el urbano aparece utilizando jóvenes en Europa Escolar fomentando consumo de marihuana y sexualidad. Señor, mire a esa muchacha también que está media disparada de la cabeza. Toquicha. La quiquicha, ¿cómo es? Toquicha. La riquicha, ¿qué le llaman? Toquicha. Toquicha. ¿Dónde están disparadas? ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿Se está haciendo la loca? No, ella está aprovechando. Está aprovechando el móvil. Lo está diciendo un hombre cuerdo que yo pienso que... que ella... He hablado de ella de ahí. ¡Ey! 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 Dejémoslo ahí. Bueno, yo le traigo yo en el veloz. Dejémoslo ahí. No, no, pero que ellos... Sí, pero ahí tiene una demandita. Hay ministerio. No, y tú sabes que yo... Lo que veo mal es que utilizaran el uniforme escolar. Yo lo veo, yo lo veo. Porque la música la puede introducir y añadir otra cosa, pero el uniforme lo veo como... Sí, yo lo veo. ¿Cómo que dice la...? Lo del uniforme no da, porque no es el uniforme igual. Segundo, la ley, la 388 no cae, porque no hay menor. La 88-50 sí le cae, porque el títano consumo de droga. De las 3 a más le cae una. Ajá. Ok, no, por eso... Pero un hombre que sabe de ley, ¿eh? Un hombre que está bien ese, ¿eh? ¿Puedes hacerlo ahí? Sí, está bien. No, déjémoslo ahí. Hay que sentáselo ahí un día de esto, porque el hombre... Usted que se la sabe. No, porque es un hombre estudiado. Un hombre que lee, un hombre que lee. No hay que ser abogado. No hay que ser abogado. Porque hay que saber, Dios tú, un chico. Claro, hay que saber. Ya yo voy a discutir para la esquina ya. ¡Desatea, me siento! ¡Esta! Ya. Claro, porque... Y le voy a dar los numeritos para verificárselo. ¿Por qué? Se busca el código penal que se tiene en la esquina ya. Ya. Ahí sí. Ahí sí, hay un lío. Señores, vamos a dar una pausa. Espérate. Un otro carajito que hicieron un video de agentes de la escuela. Acuérdate, ¿eh? Que son camisas. Cambiaron el baile. ¿Cómo la escuela? Acuérdate que ahora estamos en la escuela. Llegó el abogado. ¿Llegó el abogado? El abogado. Miren, miren. Todo el que ve un caja y una organización sabe que eso le puede. No, mentira. Que lo hemos cambiado ahora. Ahora sí, sí. ¿Cómo llama la canción? Sí. ¿El título? ¿Cómo es el título? ¿Cómo es el título? De sacato escolar. De sacato escolar. Dios mío. Vamos a dar una pausa en donde la gallera se calma. ¡No, mentira! Abajo, mi amor.